este mensaje va dirigido para las personas que en este momento han llegado a este vídeo si ha llegado hasta aquí hasta este vídeo es porque tienes que recibir un mensaje en este día del tarot veamos que te tiene que decir el tarot hoy veamos que el mensaje cuál es ese mensaje 8 de varas algo se acerca rápidamente 2 cartas más para concretar este mensaje y ha caído una carta más la carta final que te dice que todo está bien a pesar de que puedas sentirte mal apuñalado destrozado cansado cansada a pesar de ese sentimiento que tienes en este momento esta carta es una carta de gran alivio porque te dice que todo está bien 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 yo veo aquí que hay algo que viene rápido a tu vida pero que tal vez no debes hablar antes de tiempo tienes que ser prudente en tus palabras tienes que guardarte las cosas para ti porque tienes que hablar demasiado sobre eso puede hacer que no se te llegue a dar es como que tal vez cuando cuentas las cosas en la energía de otras personas no quiero decir con esto que tal vez sean personas que quieran el mal para ti o que no deseen que se te cumpla pero la energía de esas personas creyendo que tú no vas a poder lograrlo puede hacer que tus planes se den la vuelta a mí en principio me aparece que logras todos tus objetivos que consigues eso que estás buscando lo logras con un sí rotundo pero sin embargo también te piden prudencia en tus palabras y en la rapidez tómate las cosas con un poquito más de calma para que se den las cosas yo veo aquí un gran esfuerzo de tu parte para sacar adelante un proyecto una empresa algo en lo que tú en este momento estás esforzándote muchísimo estás tan tan cansado cansada que vamos en este momento puedo sentir esa energía de agotamiento que sientes por eso esta carta esta carta de que todo estará bien a pesar de que te sientes destruido destruida tienes que tener una energía positiva y sobre todo llevar en silencio tus proyectos no contárselos a nadie necesito mirar un poco más en el fondo de la baraja sale el 3 de varas que esto habla de que si vas a lograr tus objetivos es más seguimos sacando alguna que otra carta el 10 de copas vas a lograr grandes metas una familia una felicidad algo muy importante para ti pero para ello también tienen que derrumbarse viejas cosas tienen que derrumbarse viejas cosas para que todo eso se dé rey de varas y el sol me sale todo muy positivamente en eso que en este momento estés emprendiendo de hecho aquí queda otra carta de recoger frutos es decir sale todo muy a tu favor pero tal vez algo debe derrumbarse primero hay algo que debe terminar en tu vida para que dé comienzo a eso nuevo vale es algo muy positivo pero por otro lado también te pide como prudencia prudencia sobre todo en que no tengas prisa hagas las cosas con calma y que no lo cuentes no lo cuentes mucho es una prudencia sobre todo en el tema de que debes mantener en silencio tus planes voy a sacar una carta más del otro tarot necesito saber un poquito más acerca de esta situación que tienes en este momento veamos si salta alguna carta a ver si hay algún mensaje más que debas saber algo más que debas saber sobre esta situación acaba de caer una otra vez la carta de la prisa no tengas prisa a las cosas con calma